Buenas tardes lectores de cobertura 360 mx mi nombre es Claudia Trasviña y el día de hoy les voy a compartir una receta para estos días de cuaresma que son unos deliciosos papatsubis básicamente van a ocupar pepita de calabaza, van a ocupar epazote, un chile habanero puede ser cualquier otro chile si no lo tienen ahorita a su alcance, tomates, ajo, cebolla, unos huevitos cocidos y tortillas. Primero pondremos a blanquear nuestro apazote aproximadamente un minuto o hasta que las hojitas se vean de un verde brilloso y estén blancas. Licuaremos las pepitas de calabaza, agregaremos una hojita de apazote o hojitas de apazote y agregaremos un poco de líquido donde blanqueamos nuestras hojitas. Listo ya nuestra salsita está cremosa y la vamos a agregar en un sartén y la vamos a reservar. Enseguida vamos a hacer nuestra salsita número 2 que es la salsita que acompaña a los papatsubis. Vamos a poner los tomatitos a cocer en agua nuestro hojito y nuestra cebollita. Aquí los vamos a dejar aproximadamente tres minutos. Ya están nuestros tomates, nuestra cebolla y nuestro hojito. Ahora nos toca licuar esta, esta va para hacer una salsita. Nuestra salsita ya está licuada, ahora lo que vamos a hacer es alpimentarla y reservarla para cuando ya esté listo nuestros papatsubis. Enseguida ponemos a calentar nuestras tortillas en el comal y aquí con un globito y estamos dándole vueltas a nuestra salsita porque tiende a hacer grumitos y lo que vamos a hacer es incorporarla a nuestra salsita. Le vamos a dar vuelta, la vamos a cubrir y de aquí la vamos a pasar a un plato y vamos a hacer como una especie de flauta para acomodarle a nuestro plato y rellenarla con agua. Ya tenemos nuestros taquitos montados, me toca cubrirlos un poquito con un poco más de salsa. Ahora le toca el turno a nuestra salsita de tomate. Si vieran qué delicioso huele esto y enseguida un toque del chile habanero. Si ustedes prefieren, no utilizamos, no lo utilicen si no son tan tolerantes al chile. Y listo, ya tenemos nuestro platillo, nuestros papatsubis para esta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!